María Celeste se despide definitivamente de Al Rojo Vivo Amigos, aquí ya no hay vuelta atrás Después de 18 años de estar al frente del programa Pues a María Celeste le sacaron todos los perolitos del estudio casero que tenía en su hogar También todo su ex equipo de trabajo llegó para hacerle una despedida inolvidable que la dejó con lágrimas en los ojos Te lo cuento todo hoy en Famous Close-Up Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a Famous Close-Up Tu espacio favorito para enterarte de todo lo que está pasando dentro de la farándula de México Y hoy te digo que te traigo un cuento buenísimo Porque en Famous Close-Up también te decimos a quién quieren y a quién no quieren Y es que Telemundo pues se ha hecho notar en el último mes con esos despidos masivos que ha hecho En los cuales pues se sacudieron a la Sandoval Pero lamentablemente también despidieron a una de nuestras queridísimas presentadoras Que estuvo enfrente de Al Rojo Vivo por más de 18 años María Celeste Arraras Ella tomó este despido sorpresivamente al igual que todos sus fanáticos Y por ahí sabemos que también su equipo de trabajo pues no estaba al tanto de la situación Ya que hubo como una situación, se presentó una circunstancia bastante negativa dentro de la directiva Pero de lo que vamos a hablar hoy es que el equipo que trabajaba con María Celeste No dudó ni un momento en hacerle sentir a María Celeste lo importante que era ella para ellos Y también pues nos demostraron con esta amable reacción por parte de ellos Que realmente eran un equipo Si es que durante el fin de semana llegaron a la casa de María Celeste a desinstalar pues el equipo Ese estudio casero que ella tenía para hacer el show desde casa Dado las circunstancias de la afección respiratoria que no le permitía llegar hasta el estudio Pero estos muchachos pues lo hicieron de la manera más amorosa y querida con la María Celeste Y le llegaron sorpresivamente con un ramo de rosas, con refrescos, con galletas y dulces Para celebrar como un último momento El cual evidentemente pues hizo llorar a María Celeste Y es que qué bonito que te quieran así A través de la cuenta de Instagram de María Celeste Ella compartió una fotografía donde se ven Ella compartió una fotografía donde se ven pues a estos trabajadores A este equipo que estuvo con ella durante mucho tiempo Dándole unas flores totalmente arrodillados Y con el siguiente mensaje El gesto de mis queridos ex compañeros Del equipo técnico que me hizo llorar por primera vez Desde que me sacaron del programa Todos llegaron a mi casa con rosas y otras sorpresas Pueden verlo todo en Miss History Y luego haciendo swipe up Los amos Es que luego de que llegaran con esta fabulosa sorpresa Pues María Celeste salió a dar un comunicado de cómo se sentía Después que desinstalaran pues todo este estudio Que estaría apoyándola para que saliera el programa Mientras ocurría toda la afección respiratoria en el mundo A ella se le salieron las lágrimas Evidentemente son 18 años que ella estuvo ahí en frente de las cámaras E informando a todos los latinos de lo que pasaba en el mundo María Celeste también nos comentó pues que hay secuelas de todo este trabajo Secuelas positivas Porque es que aún cuando ella ve una noticia inmediatamente quiere llamar a su equipo de trabajo Para decirle que quieren sacar eso al aire Pero lamentablemente esto ya no se puede Ya que ella no estaría formando parte de ese nuevo De ese nuevo al rojo vivo Del cual están renovando a nivel de contenido Pero amigos esto lo que sí nos sirvió fue Es para meterle picante a todo el tema de la Sandoval Y aquí si te vas a modo de chisme Porque como es posible que María Celeste Toda una dama O sea de repente la votaron al igual que la Sandoval Ella sale públicamente a agradecer Mientras que la Sandoval lo único que le tiran es mala vibra Por las redes sociales Porque hasta sus mismos compañeros no se despidieron de ella La dejaron de seguir en sus cuentas de Instagram Y hasta el momento siguen posteando Que ella simplemente no hace falta Y que todo, todo fue su culpa Y salió por su mismísima culpa Aquí ustedes pueden ver la diferencia Entre una profesional y una principiante Así que amigos nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!